Sol de los arenales Regada en sangre del bravo Zahigüenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche Del cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba de mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén Quimei Quimei Neuquén Sol que se está gastando En piedras lajas y turbias corriente Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quiere Quiere Quimei 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 Neuquén Neuquén Quimei Quimei Neuquén Neuquén Quimei 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 Neuquén Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.